Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delisins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades, no te preocupes, no tienes que cerrar tu navegador de una forma rápida Lo que estás viendo es totalmente legal, eso sí, no quiero ver cosas raras en la sección de comentarios Ya sabéis que a mí este tema me pone bastante tenso, no soy muy fan de esta pareja Pero bueno, al fin y al cabo nos traen una buena noticia y esto se traduce en que vamos a tener más gemitas totalmente free to play Y es que ya tenemos anunciado el nuevo Final Boss, Final Boss que podría haber aparecido perfectamente hace, pues bueno, a lo mejor dos meses o algo por el estilo Pero por fin lo tenemos aquí, vamos a hacer también un poco de especulación sobre las unidades que deberían aparecer en este evento Que a pesar de que no nos la han anunciado oficialmente, sí que es cierto que en el vídeo que vamos a ver hoy de la cuenta oficial de 7 Delisins Grand Cross inglesa Pues obviamente vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones, así que como habéis visto en el título, como habéis visto... ¡Eh! ¿Por qué no va esto? Como habéis visto en el título, como habéis visto en la miniatura, que la verdad es que... Rasen se la ha sacado, me parece perfecta Nuevo anuncio relacionado con esta Elaine, bueno, con esta Elaine y con Van Y es que tenemos el siguiente Final Boss Dual, ya sabéis que tuvimos uno, que eran Elizabeth y Meliodas Y ahora tenemos a Van Elaine, ya sabéis, esta parejita polémica, cuanto menos Que la verdad es que a pesar de las filias raras que os podáis montar, lo que son las skins están guapísimas De verdad, o sea, una completa maravilla de skins, tenía muchísimas ganas de que apareciese Así que sin más, no me voy a enrollar más, luego hablaremos sobre los banners que deberían aparecer con este nuevo ventito Así que, vamos a verlo Que hagan un evento de San Valentín Con... con estos dos, os lo prometo, me parece un poco turbio No me apetece mirar esta parte, de hecho, me voy a tapar los ojos si me lo permitís, ¿vale? Cuando llegue... Muy... es que no, no me gusta, no, no, no Es que no me... es que no... no me parece... Vale, ya está, ya se ha acabado Vale, importante Eh, 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 eh ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí que falta? Tenemos a Arturo, tenemos... no sé qué huevos es eso Ahora lo... ahora imagino que saldremos de dudas Pero aquí ya tenemos... Valentí de verano Así que hablamos dentro de muy poquito sobre esto Las skins... Es que el diseño de la skin está guapísimo Si se lo pusiesen a cualquier otro personaje que no fuese lane Molaría bastante más Es que... never mind Ahí los tenemos Por fin Tenemos... Y no paran de spamear esto Me molesta, eh No sé a vosotros, pero a mí me molesta En fin Nuevo final boss Por fin Final boss van y lane Que la verdad es que... No sé Las skins son súper refacheras Los splashers que le han puesto las dos skins son súper refacheras Pero ya sabéis mi problema con estos dos personajes Y es que no... no sé No me... No me dan buen rollo En fin He visto un poco los comentarios de la gente por Twitter Y sinceramente me ha llamado bastante la atención algunos de ellos Como estáis viendo por aquí El primero Cishan Dice que esto es disgusting Que dejen de hacer tonterías Y que saquen a demo meliota en modo asalto A este señor le gusta lo que viene a ser el rusheo de contenido Debe meterle bastante pasta al juego Luego por aquí tendríamos cosas bastante turbias Que dicen que sí Que le parece muy... Es que este comentario yo lo he leído No debería leer este tipo de cosas Porque me ha dado como un... Me ha dado bastante un poco... Pero hay que reconocer Que bueno, el chaval Pues por lo visto le gusta mucho esta pareja A mí me parece muy turbio Dicen que es... Todo lo que tiene que ver con 7DS Lo que más le gusta es esto Y que le parece una relación muy dulce En fin gente Obviamente esto es bueno Básicamente porque tendremos un nuevo evento Donde conseguir más diamantes En este caso como siempre Como en cada Final Boss 35 Y también es obviamente Bastante normal que vaya a sacar un nuevo banner Ya sabéis que nos avisaron De que sacarían un nuevo banner cada dos semanas En su momento pues bueno Hace dos semanas Bueno, hace dos semanas El martes que viene Habría salido Scar of the One Pues tendremos un nuevo banner Y en ese banner Lo más normal sería que estuviese El Final Boss Madre mía Estarían la Eastin Y la Valenti de verano Sería absolutamente Lo más normal que podría ocurrir Así que estaremos atentos Para si tirar o no A ese banner Sinceramente como sabéis Son unidades por así Exclusivas Algo también Seasonal Aunque creo que Que no cuentan como Seasonal Sino que No me suena haberlas visto más en JP Bueno, saldremos de dudas Investigaré un poco Porque obviamente Estos banners aún no se han Confirmado Pero investigaré un poquito Sobre si estos personajes Volvieron a aparecer en algún momento En la versión JP Porque sí que es cierto Que a lo mejor Son importantes Sobre todo para este evento Y para el resto del juego Te dan bastante igual Pero también Es importante tener en cuenta Que bueno Que si son unidades exclusivas Como a lo mejor Podría ser lo A lo mejor Jocos Lo que no ha vuelto a aparecer Desde que apareció en su momento O Dian Novia Pues obviamente Tener este tipo de cartas Pues mola Simplemente porque Le dan valor a la cuenta En el sentido de que Son cartas que no puedes conseguir De una forma relativamente fácil O de momento Que no se han vuelto a poder conseguir De nuevo investigaré un poquito Porque no sé Si estas cartas Volvieron a la versión JP En algún momento Pero en general Recordad que tanto E-Asting como Valentí de Verano Estaban preparadas Para este evento Y que sí que es cierto Que E-Asting Tuvo en su momento Si no recuerdo mal Utilidad en el PvP Contra el meta de Lidiosa O algo por el estilo Pero al día de hoy En el que estamos Pues bueno Creo que te da un poquito igual El meta de Es que ha cambiado todo mucho Es que no van las cosas Al mismo nivel Ya lo sabéis Así que Le estaremos siguiendo un ojo Como siempre Ya tenemos anunciado El evento de la semana que viene Tenemos nuevo banner Insisto Investigaré Para traeros la información La más verídica posible Así que yo me despido Por aquí Un vídeo cortito Simplemente de información Sobre el nuevo evento Solo por la miniatura La verdad es que merece Bastante la pena Así que espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis darle un pedazo De like Suscribiros al canal Si te ha gustado el vídeo Y también Compartir el vídeo Con tus amigos Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Bye 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 Gracias por ver el video.